Buenas noches, Javier. Buenas tardes todavía aquí en Florida, en Miami. Y bueno, has dado, hay más dos datos claves, ¿no? Desde el día 19 de octubre, los colegios electorales están abiertos para votar presencialmente. En mi caso particular, yo vote el viernes. Coincide también que Trump votó en Florida, votó en Palm Beach, donde está registrado el viernes pasado también. Y, como decías también, no solo es el hecho de ser ciudadano americano para votar, sino que hay que registrarse previamente. Y ya los plazos de registro acabaron hace escasas dos semanas. Pero, como bien dices, las encuestas dan una ventaja al candidato Joe Biden. Pero hay que recordar que hace cuatro años era aplastante, no era una simple ventaja de ocho puntos. Todas las encuestas daban un porcentaje abrumador a Hillary Clinton y después no fue así. Bueno, tú estás en Florida. El pasado sábado, Donald Trump votaba justamente en Florida, que es considerado uno de los swing states, de los estados pendulantes, es decir, del que depende claramente dar la victoria al uno o al otro. ¿Cómo lo veis ahí en Florida? Bueno, Florida tiene el dato curioso que desde el año 1929, todos los candidatos que han ganado Florida han acabado siendo presidentes de Estados Unidos. También es uno de los estados que más delegados da, con 29 delegados, de los 528. Pero, sin duda, el voto hispano va a ser fundamental. El voto hispano aquí en Florida suele ser más conservador, porque tenemos inmigración, por ejemplo, de la huida de los regímenes castrista de Cuba, chavista de Venezuela, los andinistas de Nicaragua. Pero también las generaciones posteriores, la segunda y tercera generación, hemos visto que es un voto que fluctúa más y que quizás pueda también irse a los demócratas. No se sabe, como bien decías, hace cuatro años en Florida acabó dando el voto para Donald Trump. Yo, en lo particular y en lo que puedo ver de cerca, creo que también va a ser así. Pero también hay encuestas muy curiosas y, sobre todo, las que hacen referencia a cómo está el sentir personal y económico respecto a hace cuatro años. Y una gran mayoría, más del 60%, dice que estaban mejor ahora que hace cuatro años con Obama y Joe Biden de vicepresidente. Pero, a pesar de eso, también está ese voto suitida de los pueblos, que podemos ver, por ejemplo, también en España. Y que, a pesar de todo ello, puedan acabar votando a Biden. Pero en el debate también hubo algo muy curioso y es que hablaba con fortuna y con acierto Trump que Biden ha sido ocho años vicepresidente de Estados Unidos, hasta hace apenas cuatro años. Y todas esas propuestas tan bonitas, tan populistas que está dando a conocer últimamente, las podía haber hecho en sus ocho años como vicepresidente y en sus casi cuarenta años como congresista de la nación americana. Y no ha sido así. Así que yo creo que, a pesar de todas las circunstancias que podamos ver en las encuestas, y también salió una este pasado fin de semana, que da una mayoría de cuatro puntos a Donald Trump en el estado de Florida. Pero, bueno, lo sabremos dentro de ocho días, o tal vez no, porque también Florida fue un estado decisivo en esas elecciones entre Al Gore y George Bush hace ya casi veinte años, en las que estuvimos en vilo más de una semana hasta que se hizo ese recuento en Florida, que al final dio la victoria a Bush. En estos momentos, el eje fundamental de la campaña están siendo los ataques de los demócratas contra Donald Trump por su gestión de la crisis del coronavirus. Sin embargo, ¿cuáles crees tú que pueden ser los puntos fuertes de Trump frente a Biden? Bueno, yo creo que todo lo que haga Trump ha sido criticado en la prensa, y no solo por los candidatos demócratas. Sin lugar a dudas, Trump en un primer momento cerró las fronteras de Estados Unidos, todavía hay muchas restricciones, y eso fue duramente criticado por los demócratas, y ahora que están abiertos los comercios haciendo que la economía vuelva a encauzarse, también lo están criticando. Pero hay un dato de hoy, precisamente aquí en Florida, se han dado a conocer que este fin de semana ha habido 3.377 casos con 20 millones de habitantes, y en Cataluña hemos tenido 4.184 con apenas 7 millones de habitantes. Entonces, sin lugar a dudas, y lo hemos podido ver también en los medios en España, que ya no se hace esa crítica tan dura de los casos que está habiendo en Estados Unidos como fue hace unos meses atrás. Y yo creo que el uso que está haciendo de la pandemia los demócratas está siendo demasiado oportunista, y quizás también les pase factura, pero también están pretendiendo girar los focos hacia otro lado con los escándalos del hijo de Biden, con esos supuestos cobros y comisiones, que ya no son tan supuestos porque están en esos e-mails que se han descubierto, y en los cuales, según Biden, él no sabía nada, pero su hijo iba acompañándolo en el avión presidencial en esas giras que él hacía a China, a Rusia o a Ucrania. Oye, Manuel, y desde un punto de vista quizá menos político y algo más social, ¿cómo se está viviendo esta campaña presidencial en Estados Unidos en un año tan extraño como este 2020? Bueno, sin duda aquí las elecciones americanas siempre se viven con pasión, y a pesar de las restricciones que tenemos, obviamente las distancias que hay que tener en todos los eventos, yo he podido ver muy de cerca caravanas, encuentros de los republicanos, y sin duda el voto que tiene Trump es un voto de fidelidad, de pasión, frente al que tiene Biden, que es un voto más apático, es un voto que es más en contra de Trump que porque le guste el candidato, porque sin duda le falta mucha carisma. Pero, como te digo, aquí en Estados Unidos se vive con mucho fervor, y yo creo que quizás ese voto de fidelidad a Trump y esa apatía que sienten los votantes de Biden haga que muchos se queden también en sus casas y no vayan a votar a Biden, y posiblemente se haga ese ajuste en las encuestas al final. Pero bueno, vamos a ver, yo espero poderlo contar el próximo miércoles, quizás antes si pase algún acontecimiento, y que podamos tener, pues obviamente las elecciones más claras posibles, pero sobre todo que tengamos un candidato que en las circunstancias en las que estamos viviendo a nivel mundial, sobre todo también hacia Hispanoamérica, y lo que tenemos con la amenaza de China, de Rusia y de la Unión Europea, con las nuevas medidas que están haciendo con el coronavirus, yo creo que necesitamos un presidente fuerte, con valores y con ideales. Y hasta allí puedo leer. Sin lugar a dudas, las elecciones presidenciales de los Estados Unidos no eligen exclusivamente al presidente de los Estados Unidos, sino al líder mundial quizás más necesario que nunca, como tú dices que tenga los valores adecuados en un momento como este. Y sin duda en la circunstancia mundial que estamos viviendo, muchísimo más. Sin lugar a dudas, ante esta pandemia y ante esta situación que coloca a China también en ese tablero internacional de geoestrategia, que habrá que ver cómo termina. Don Manuel, un placer. Disfrute usted de Miami y sin lugar a dudas. Gracias, Javier. Hablamos en los próximos días. Buenas noches y buena suerte, que con la situación que veo en España me duele el corazón ver cómo tenemos a nuestro país. Y que, como dicen los americanos, que Dios bendiga América. Más vale que nos bendiga a todos, a los españoles también. Que Dios bendiga América y que no se olvide de España, que buena falta nos hace. Así es, Don Manuel, muchísimas gracias. Un abrazo. Un saludo, hasta luego.